...se inspira una ternura impresionante y ya se perfila a ser uno de los elegidos por los visitantes. Fue presentado en Sociedad esta mañana, es una osita americana, pesó cuando nació 300 gramos. Fijate que realmente es impresionante lo bello que es esta osita. Los chicos ya han venido, la abuela ha traído a Franco, mirá la cara de Franco de asombro. Señora, vio la televisión, vio Buenos Días América esta mañana y dijo voy al zoológico. Por supuesto, dije que voy al zoológico porque nació el osito y al nene le gustan los animalitos. ¿Te gusta, Bordo? No sé si vas a contestar, son muy bebé. ¿Te gusta? Sí, es muy chiquitito, Guillermo. A ver la nena, vení, acércate. ¿Te gusta el osita? Sí. ¿Cómo te llamás? Malena. ¿Cómo se llama? Malena. Malena. Malena, bueno, los chicos que ya vienen a ver el osito que está con su mamá aquí en este sector. Mariano, los chicos son los que van a tener la posibilidad además de poder bautizarlo, de ponerle un nombre, ¿no? Desde luego, ya hay una urna donde los chicos pueden votar el nombre de esta osita, ¿eh? Bueno, Mariano, nos vemos en un rato. Ahí se metió en la cueva con la madre. Chau, hasta luego. Sigue haciendo calor, ¿no? Chau, Guillermo, hasta luego. Chau, chau. Mucho calor realmente, un día espléndido. 22 grados 4 la temperatura, hay una máxima pronosticada de 25 grados. Gracias. 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 Gracias.